Fuimos ayer y no nos querían renovar. Decían que ningún curso de capacitación no nos van a renovar. Y por lo menos nos hubieran avisado, me antes, algo. ¿Cómo vamos a pagar ahora? ¿Tienen todos los días clases? ¿Para ustedes un gasto importante, el transporte? Sí, sí, todos los días clases, por medio no toman examen, todo. Y tenemos resolución ministerial, todo. Porque me enteré ahí que hay otra capacitación que no tiene resolución. A ellos no le daban el BEGU porque no tiene resolución. Nosotros tenemos resolución y estamos evaluados por la ley. Así es, tenemos muchos compañeros que son del Carmen, del San Antonio. Y se hace complicado el tema del boleto. Acá tenemos todos los días clases de lunes a viernes. Tenemos la normativa del colegio secundario. Acá se rige esa normativa como colegio técnico secundario. Entonces tenemos de lunes a viernes todos los días. ¿Tendría que ser la misma normativa para el BEGU? Exactamente. Eso es lo que estamos pidiendo. La verdad que nos sorprendió porque no se nos notificó que nos iban a quitar el beneficio. La verdad que no se sabía nada. Fue una sorpresa para nosotros. Esperemos que se vuelva a normalizar el tema de esta situación para el beneficio de todos. Porque acá son gente que vienen a capacitarse para obtener un futuro, para poder traer un trabajo y servir. ¿Son mayores de edad? La cierta mayoría, sí. Y también hay chicos jóvenes que son egresados de los colegios técnicos que se están formando acá como profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias!